Lente Regional, noticias y opinión. En este proyecto visitamos tres bancos de alimentos que hay en el país, especialmente el de Mocoa, Cincelejos y Fusa, Cundinamarca. En esto nos dimos cuenta la importancia de que hay que trabajar de mano con el agro y especialmente con los campesinos. En Montañita planteamos esta propuesta e hicimos el proyecto y realmente en este momento contamos con cooperación internacional, donde venimos entregando alimentos en el municipio de La Montañita para el tema de la seguridad alimentaria. Beneficiamos 1.300 personas, es un complemento alimentario donde las comunidades tienen que poner sus proyectos productivos en huertas caseras, en proyectos de pan coger, especies menores y en esto hemos ido avanzando y nos está yendo muy bien. La gente es muy contenta teniendo en cuenta que por cada persona que haya en su núcleo familiar recibe 49.000 pesos en complemento alimentario. Si hay 10 personas reciben 490.000 pesos mensuales, si hay más, pues más complementos van a recibir. Pero ellos tienen que comprometerse con el agro a producir y en esto lo que venimos haciendo es porque Montañita pues todos los días en la parte económica va creciendo y en la parte social pues la gente se va sintiendo respaldada por el Estado, especialmente por el alcalde en sus iniciativas. En Montañita en este momento de las beneficiarios vienen trabajando muy importantemente proyectos de huertas caseras, gallinas ponedoras, en caña, en plátano, en cacao. Entonces, ¿qué sacamos con esto? Le damos el complemento a la comunidad, la persona lo que iba a comprar su complemento alimentario lo compra en ganado, lo compra en gallina, lo compra en pescado y va creciendo su proyecto productivo. ¿Los beneficiados son de la parte urbana y rural? Muy pocos de la parte urbana, pues de pronto donde hay espacios de montar su proyecto pues los apoyamos. Donde no tienen espacios no podemos apoyar la comunidad porque tienen, en este momento es para la gente que está trabajando y para la que trabaja, se apoya al trabajador. La más reciente entrega, ¿cómo le fue? Muy bien, la gente muy contenta, yo creo que son 5 meses de entrega que vamos a hacer otra en nuestra mente, es la segunda etapa del proyecto, esperamos el próximo año nuevamente continuar con este proyecto y crecer con más familias en el municipio de La Montañita. Muchas gracias alcalde del municipio de La Montañita por contarnos un poco más sobre este importante proyecto del Banco de Alimentos que beneficia a más de 1.300 familias. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Droguería Moderna Don Manuel, ahora también en el barrio El Cunduy, carrera primera número 3291 Centro Comercial El Roble, servicio las 24 horas, inyectología, venta de medicamentos populares y comerciales, atención personalizada. También papelería, fotocopias, helados, bisutería y regalos para toda ocasión. Además, visítenos en nuestra sede principal en la carrera 12 con calle 16 esquina, Droguería Moderna Don Manuel.